...se presentó a Montenegro en el mismísimo dispensario. ¿Y qué quería? Felicitarnos por todo lo que estábamos haciendo con los enfermos del sarampión. ¿Y qué más? Presumir del dinero que había donado, amén de fastidiar. Entonces se presentó allí únicamente para felicitaros. Es que no creo que lo hiciera de corazón. Pues lo hizo. Y aunque cueste creerlo, es un comportamiento digno de merto. ¿Acaso has olvidado quién es esa mujer y todo lo que nos ha hecho pasar? No, no lo he olvidado. No sé perfectamente quién es la Montenegro y el daño que nos hizo a nosotros y a padre y a madre. Pues a veces parece que lo olvidarás. Nunca. Y mi venganza sigue vigente, pero no ahora. Ahora tenemos que estar de su lado para defendernos. ¿No te das cuenta que todo esto lo hago por vosotros? Yo no te pedí que hicieras nada por mi severo. Y mucho menos que te liaras con esa mujer. Ya. Tú nunca pides lo que te conviene. Más bien lo rechazas. ¿Qué quieres decir? Mira, hermana, aún me acuerdo de mi lucha contigo para convencerte de que este era tu lugar. No aquel maldito prostíbulo de Valencia. ¿Cómo tienes el valor de echarme en cara a eso ahora? Porque tú no paras de atacarme por liarme con la Montenegro. Sol, espera. Sol. Malditos. ¿Podemos hablar un momento? ¿No puede ser en otro momento? Severo, no tengo muchas ganas de parlamentar contigo, así que si quiero hacerlo ahora es porque es importante. Si es sobre la Montenegro, ahórratelo. ¿Qué hacían sus hombres en nuestras tierras? Esos hombres ya no trabajan para ella. Ahora trabajan para ambos. Están armados, Severo. Has metido el enemigo en casa. Carmelo, ¿algo más que decirme? Sí. Es sobre Hernando Dos Casas. ¿Qué le ocurre ahora a ese mal nacido? Esta mañana he estado hablando con Elías, su químico. Y, no sé, me dejó caer algo sobre Hernando que me inquietó. ¿Qué te ha dicho sobre ese Dos Casas? ¿Qué te ha dicho sobre el